Me voy a ir para allá con Marianita porque vamos a arrancar con el lemon pie. A ver cómo hace el lemon pie. El lemon pie este que es espectacular y además es el clásico. Es un clásico que no puede faltar. Es el clásico que no puede faltar en tu receta, ¿no? Sí, sí, sí. Esto, todos lados. Y aparte no encuentro personas que no le guste, ¿no? No, el lemon pie para mí es un clásico que siempre tiene que estar. Siempre tiene que estar. Así que vamos a arrancar con la masa. Vamos a arrancar con la masa, bien. Una masa que ya la hemos hecho acá en Escuela de Cocina, que es una masa sable. Ah, no la vamos a aplicar entonces. ¿Qué? No, sí, sí. Siempre porque el público se renueva. Bien, claro. Obviamente, Mirta. Vamos a ponerle 150 gramos de manteca pomada, esa manteca blandita. Y le voy a poner 110 gramos aproximadamente de azúcar impalpable. Bien, perfecto. Fíjate que la estoy cambiando porque tiene unos grandes... No, tiene como unos bodoques. Es como una especie de, te digo... ¿Qué era el día de Plaza César, Moy? Sí. ¿Qué pasó? No me acuerdo, no sé. ¿Cómo es eso? No. No sé, Nicolás. A nadie, a nadie, a nadie. Dios mío. Ya arrancamos bien hoy, ¿eh? No sé qué dijo que tiene noticias mías, no sé. Bueno, ahí ponemos entonces 150 de manteca pomada, 115 de azúcar impalpable y lo vamos a cremar. Perfecto. Si no tenés batidora, lo podés hacer como un arenado. Agarrás manteca fría y vas haciendo con el azúcar impalpable, la harina, como un granuladito. Y después le agregás los líquidos, que en este caso van a ser yemas. Así que si querés tirármela, Jiménez. ¿Cómo no? Estas son las que corresponden porque, viste, que siempre agarro la que no corresponde. Tres yemas. Tres yemas. Tres yemas o un huevito. Genial. Sí, porque a veces no quieren desperdiciar. Igual esta es una receta bastante equilibrada, ¿viste? Porque las claras que te sobran la usás después para el merengue y demás. Claro, no tirás nada. No tirás nada. Pregunta, ¿por qué utilizaste azúcar impalpable y no azúcar común? Porque es más suave. Porque quiere. Más suave. Entonces te va a quedar mucho mejor. Te va a quedar mejor la receta. ¿Estás bien, Marian? Chicos, no. No, no. Estuvo un fin de semana muy sensible. ¿En serio? ¿En serio? Ay, la papuche es mejor. Ay, pobrecita. Ay, necesitan que la papuche. No sé si es la luna. ¿Dónde está la luna hoy? Bien, Andrés. No sé, pero hay algo que... Hay algo que no te llevó. ¿Está en Tauro la luna? Sí, pero a mí las chicas de vestuario también me dijeron que están así. ¿Viste? Para mí algo de la luna. Un bajón. No sé la gente qué opina. Ay, no. Te queremos re. No. Díganle a la luna que se calme. Ya estoy arriba. No, no. ¿Ya está bien? Necesitaba una lloradita y arrancaba. Ah, bien. ¿Viste que a veces? Viste que a veces uno necesita llorar. A mí me pasa mucho. ¿En serio? Necesitas llorar y lloras por ahí. O con la almohada a la noche. Ah, es tanto. Sí, me pasa. Tratá de no apretarla muy fuerte. Claro. O en el baño. En el baño es un lugar muy lindo para llorar porque... Cuando nadie te ve. Cuando nadie te ve. Si querés llorar. Cuando nadie te ve como aler. Como dice la One. Exactamente. Si querés llorar. No, ahora estoy pero... ¿Sabés qué? Pum para arriba. Pum para arriba. Porque vine con mis amigos de escuela de cocina. Una lloradita y a seguir. Claro, es así esto. ¿Qué pasó? Hablando de llorar. Ah, mirá, mirá. No lo pudo aguantar. Otra adivinanza. A ver. ¿Qué es peor? ¿Qué es peor? A ver si la adivinan. Que encontrar un gusano en una manzana cuando la mordés. Ay, nada. ¿Qué es peor? Sí, qué es peor. Encontrar medio. Ay, sí. Tenés razón. Tenés razón. Tenés razón. Es verdad. Yo no sé si con ese chiste si reímos. Los gusanos de la fruta. Esos tienen gusto a la fruta. Tienen gusto a durazno. Ay, no sé. Una vez comí un alfajor con un... Bueno. Bueno, mirá. Acá lo que puse es harina. 250 gramos. Gracias. Porque, viste, yo me arreglo con lo que venga. Con algún momento te erro, con lo que sea. Y le puse una pizquita de sal. Bien. Y directamente lo integramos así y la podés, como ya siempre le decimos, dos meses en freezer, una semana en la heladera o media hora para que esté durita y la puedas trabajar. Perfecto. ¿Sí? Ahí como está. Si querés saborizar, si la vas a hacer solo para el lemon, la podrías saborizar con ralladura de limón. ¿No? Perfecto, me encanta. ¿Qué pasó si te me fuiste? No, estaba hablando con el chino. ¿Chino? Te vamos a poner una amonestación. Porque me distraece a la gente acá. Bueno, ahí está. Mirá, ya la tengo. Sí. Ves que directamente ya se integró. Sí. Entonces ahora vamos a agarrar papel film o cualquier plaquita que tengas y la vamos a estirar. No la dejes hecho una bolita, porque si no, después cuando la quieras trabajar se te va a complicar. Que durísima es imposible. Perfecto. ¿Vamos bien hasta ahí? Enfilmamos, muy bien. Enfilmamos. Un chirlo. Ahí está. Un chirlito. Guarda. Tranquila, masita. Estaba enérgica, ¿viste? Ahí va. Se ve que quedé bastante bien y le hacemos otra para arriba. Mirá, yo te soluciono todo así, mirá. Maravilloso, maravilloso. Es como hay que solucionar las cosas a la gente, porque en casa, viste, es como que tenemos que solucionar. Ahí está. Acá ya la dejás estirada, si querés, del espesor deseado, así no te enroscas amasando y toda la comida, porque a veces lleva mucho tiempo. No te choquea, no te choquea, negra, no te choquea. No, porque esta masa si la amasás de más, después queda como muy elástica, trabaja mucho el gluten. Listo. Y allá, mirá, mirá, quiero que vean. ¿Qué pasó? Quiero que vean esto, por favor. ¿Qué están haciendo? Lilo y Stitch. Las dos DJs, las dos DJs que tenemos, le están dando calor a la masa, chicos, le están dando calentón. Lilo y Stitch, qué heridas que son. ¡Ay, cómo me gusta, Lilo y Stitch! ¡Vamos las chicas! Son las dos de mano caliente, claro, debe estar más dura esa masa. No importa, no pasa nada, chicas. Esa masa es tan dura como Tuzán. ¡Bravo! Ahí va. Mirá, mirá, mirá. Le dieron calor las chicas. Está espectacular esto, una locura. Está bueno, sirve para frisbee. Ellas ya la dejaron estiradita ya del espesor, entonces no hay que volver a amasar. Bien, perfecto. Y entonces, así como está, ¿se ve bien ahí? Vamos a correr un poco. Sí, obvio. Vamos a poner ahí en la masa. Le podemos correr toda la pirámide que tiene. Sí, la pirámide de merengue que tiene ahí. Está un poquito dura, pero... Está un poquito dura. Pero si deja. Sí, para mí, ahí va. Es lunes, chicos, es lunes. Sí, ahí vamos, vamos entre las dos. Mirá, qué linda que quedó la torta. Qué linda. Ahí va. Ay, Rodrigo, perdón. A Rodrigo. Perdón, no mires, no mires. A Rodrigo capaz que se le pude algo ahora, ¿eh? Dice, ¿qué es lo que más te gusta? Dice, mi amor, ¿qué es lo que más te gusta de mí? ¿Qué? Dice, las milanesas, ¿qué haces? Dice, no, me refiero a lo de adentro. Dice, relleno las empanadas. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Muy gastronómico, ¿eh? Sí, me gusta que se le preparó. Sí, sí, sí. Después te voy a contar el chiste de las empanadas, que es las empanadas sin relleno que son una masa. Bueno, mira, la técnica con el papel film lo que hace es que vos no tengas que trabajarla demasiado con tus manos, porque si tenés las manos muy calientes, se llega a romper y demás. Entonces, directamente así como está, y vas apretando para, como siempre les digo, sacar el aire que queda acá, ¿sí? Que es lo que va a hacer que la masa se vaya para abajo, y el aire que te quedan los laterales. ¿Cómo se llama esto que está haciendo Marianita? A ver si aprendieron. A ver si los chicos detrás de cámara saben cómo se llama esto. ¿Quién se aprendió? Mira la cara que ponen. Justin, ¿cómo se llama esto de...? Manosear. ¡Vamos, Justin! Un 10, un 10 para Justin. Le soplaron por tu caracha. Cero para todo lo demás. Hoy David come nada. Mirá, ¿sabes qué? Vamos a hacer así. Los que no sepan la... ¿Qué pasó? Bueno, primero que sepan la profe, ¿no? Estaría re copado. La elección del día no come. No come. ¿Cuál es la elección del día? Me mirá a alguien. Pará, ¿pero se puede copiar? Sí. Puede preguntarle al compañero. Bueno. Yo le voy a dar las manos. Yo le voy a dar las manos. Hasta ahora Justin fue el número uno. Bien, Justin. Chicos, Justin es el abanderado acá, ¿eh? ¡Ah! Justin es el abanderado. Bueno, tampoco que le demos la bandera porque respondió una pregunta. Bueno, chicos. ¿Qué tal la vara? Bueno, pero nadie... Hicimos 500 masas. Hicimos 500 fonzados. Nadie sabía que era un fonzado, chicos. Ahora lo van a saber. Bueno. ¿Qué va a ser? Muy bien. Muy bien. Bueno, estaba buscando unos guantecitos. Bien. Porque hay que tener... Vamos a contar la verdad. No, no encontré. No, claro. No, porque estas torteras lo que tienen... Se fue para esta y dije... Se fue, dijo. Desapareció del móvil. Vamos a contar la verdad. Porque estas torteras son muy filosas. Sí, te cortaste. Claro, ¿entendés? ¿No te diste cuenta de nada? Sí, no, no, no. Me di cuenta que... Entonces, pero bueno, llamaba a asistencia. Pero acá, viste, nadie se da cuenta. No, no, ahí está. Acá te quedó, mirá. Ahí. No, no, es claro. Era de los dos lados. Claro, estaba toda achurada. Bueno, listo. Esto se va a la... No, lo podés dejar en el freezer si querés. Para que descanse y no esté tan... La masa tan tibia. Y yo lo que le pongo es papel aluminio y harina. Ah. O porotos o arroz. Y lo cocino 10 minutos. Perfecto. Esos 10 minutos lo que va a hacer es de que se empieza a cocinar la masa y no se te caigan los bordes para adentro. Perfecto. Después sacás ese papelito y la terminás de cocinar completa. La cocina. La cocina toda para que te quede así bien doradita. Claro. Pero eso es importante porque muchas veces me dicen que se les vienen los bordes para adentro y eso pasa cuando vos no le pones material de peso. Perfecto. Y si yo no tengo material de peso y le puedo poner, por ejemplo, un bordecito de papel aluminio para que no se me caiga y después lo saco, no. Si el papel aluminio es de ese papel duro grueso, sí. Pero si es un papel aluminio que es muy blandito, se te puede venir también. O sea, tiene el peso para que se te vea igual. Sí, yo te diría que le pongas, y si no, congelá el avión. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Dice que es un currículum brillante. Dice que lo imprimí en papel aluminio. ¡Oh! Bien, bien ahí. Está muy bien. Cuidado que está prendido, chicos. Cuidado, cuidado. Dice, ¿y si o la panadería? Y dice, si yo hace un ratito pedí dos tortas. ¿Lo llamo por la demora? Y dice, sí, la de frutilla no sale más rica. ¡Oh! La demora. ¡Bien! Muy bien, bien. Y le dije que estoy atento, te digo. Y le he asignado por la escalera, ¿sí? No, no, sí. Sí, le dije que teníamos un suelo. Sí. Te digo, eh... ¿Cómo? Baja vos, Marielita. Yo te voy a... A ver, dale, dale. Ahí va. ¡Ay, bien ahí! ¡Me caí, me caí! No sabés que es fino que se vio la punta acá, ¿eh? Es muy alta, Marielita, chicos. Claro, no terminamos más debajo del pelo. Yo me voy enseguida. Yo me bajo enseguida. Yo le quiero pedir después escalera mecánica. Bueno, perfecto. A él. Sí. Sí, perfecto. Después le pedimos escalera mecánica. Bueno, vamos a hacer el relleno de esta crema y vamos a trabajar a cuatro manos, Jiménez. ¡Ah! Porque yo voy a hacer el relleno y vos vas a ir con el merengue. ¿Te parece? Si no aburrimos a nuestra teleaudiencia. Dale, por favor. Bueno, vamos a agarrar 220 de azúcar. Sí. Esto se puede hacer como vamos a hacerlo en la hornalla o en microondas, que para mí es la técnica. Genial. Le vamos a poner 50 gramos de fécula. Sí. Y lo mezclamos bien. Vamos a poner todo. Sí. Esto es para el relleno. Este es el relleno. Sí. Es como una crema pastelera saborizada. Ah, no es el lemon card. Es el relleno como si fuera una crema pastelera, el típico. Perfecto. Muy bien. Y vas mezclando así. De los dos métodos, si lo haces en microondas o lo haces en el fuego, es igual. Le sumamos cuatro yemas y... No, seis yemas y cuatro huevos. ¡Apa! ¿Cuánto huevito? Bueno, pero... Seis yemas, cuatro huevos enteros. Qué calidad, igual te digo, porque las yemas le va a aportar esa parte de materia grasa. Así que no te asustes. Y esto rinde la masa que te pasé para una tarta de 24 centímetros y el relleno para la tarta de 24. Perfecto. ¡Meneal! Escuchame. ¿Cuál es la diferencia entre un Kerr y la crema pastelera? No, en el caso del Kerr, directamente, muchas veces la parte tiene leche condensada. Son diferentes. Dame, ¿querés que yo te ayude? Vamos. Ahí está. Eso es jugo de limón. Esto es jugo de limón. Cuidado. Ahí va Pocahontas. La diferencia está. Esta receta tiene 150 centímetros cúbicos de jugo de limón, que más o menos son tres limones. Pero si vos no te gusta tan ácido, yo le voy a poner también 50 de agua. Tiene 200 de jugo, de líquido. Genial, de líquido. Pero si querés que te quede no tan ácido, le pones más agua. Genial. Sacás limón, pones más agua y si querés que te quede re ácido y se te chinga el ojo, le pones 200 de jugo de limón. O que está acá, acá, viste, que te hace como... Acá. Que te pica, te pica acá, viste, te hace como... Sí. Así. Tremendo. Es porque es hora de sacarla de juicio. Si lo vas a hacer en microondas, si lo haces en microondas, son seis minutos. O sea, dos minutos, revuelvo, dos minutos, revuelvo, dos minutos, revuelvo. O sea, vas poniendo dos minutos a temperatura de potencia fuerte, máximo, dos minutos, revolves, dos minutos, revolves, y ya te queda. Sí, por eso para mí es una súper técnica. Perfecto. Vamos a poner... Yo hago así la crema pastelera. Claro, es espectacular. La clave igual está, mezclar bien enérgico, porque si no... Se ha de ser humo. Sí. Ay, me sacaste la palabra. Ay, Dios. Bueno, y mientras yo voy revolviendo, querés que arranquemos con el... Acá no le ponés ralladura de limón, nada, solamente de jugo. Sí, le podemos poner. ¿Le ponemos? ¿Vos sabés que sí? Bueno. Yo te preguntaba por la duda, ¿sabés que sí? No, mirá, si vos lo podés hacer al final o lo podés hacer ahora. Muchas veces les quedan grumos. Sí, sí, pero hacelo, hacelo. Ah. Muchas veces les quedan grumitos y entonces lo ponen al final porque a veces la terminan colando, tamizando, porque quedan los pedacitos de que si mezclaste mal... Perfecto. Y hay muchas veces que uno en casa no tiene estos que tipo... Limones. Claro, el cester que te hace como muy finita la ralladura y le pones esos bodoques de ralladura del... Que te queda acá. Y ahora estamos en época de limones, vienen todos los cítricos. Ayer justo me escribió una alumna de Escuela de Cocina que dijo, con tantos limones. Sí. Y le digo, mirá, justo mañana hacemos limón pie. Justo. Sí, espectacular. Así que yo también, le tengo que ir a sacar de la casa de mi hijo que el otro día... Le vas a chingar uno. Sí, le voy a hacer unos limoncitos. ¿Le vas a chingar? Me le voy a hacer unos limoncitos. Yo tenía una alumna que, ¿sabés lo que hacía para que el limonero le dé limones? ¿Qué hacía? Le daba con una cadena. ¿A quién? Ay, no. Sí, al limonero. ¿Al limonero? Sí. No, estaba haciendo otra cosa, Mariam. Viste mal por la ventana. Si vas a espiar, espía bien. No. Yo decía, pero de verdad, si me sentí que cada vez que le doy con la cadena y le digo malas palabras, el limonero le da limón. Aparte, pobre Juan Carlos Limonero que lo estuviera cadenando. Yo me imagino a los pobres los vecinos. Los vecinos. Le pegaba Juan Carlos Limonero. Si así trataba el limonero, no quiero saber, ¿no? A la gente. No sé, que la gente nos escriba a ver si alguien más implementa esta técnica. Es raro. Bueno, pero hay que ver. Sí, chicos. Yo no tengo limonero. Por las dudas no lo implementen, chicos. Más vale decirle cosas lindas. O hablar como se llama Alfano con la tostada. Claro. Decirle alguna cosa lindas. O pedile, por favor. Claro. Bueno, mientras vamos matiendo, que esto tarda un ratito. ¿Vos querés que yo vaya? Ah, o preferís que la... Sí, como quieras. Vamos a ir acá. Vamos con el merengue italiano, que este... Muchas veces me dicen, el merengue sale solo en batidora de mesada. Y no, chicos. Sale también en la batidora esta, así, una liliana. Sí. De mes y demás. La diferencia está que vos tenés que... De las de mano, digamos. Pásame con una cucharadita, que voy a agarrarle. Y le vamos a empezar a batir. Y le vamos a sumar una cucharadita de azúcar. ¡Bravo! Perfecto. ¿Con todo? ¿Arrancó? Estabas fuerte, fuerte. Estabas vete, vete. Y vamos a poner, acá tenemos claras, tres claras. Le ponemos una cucharadita de azúcar. Esto le va a ayudar a empezar a crecer. ¿De qué? ¿No me escuchás? Para esto ya está. Bueno, mirá. Voy a ir. Mirá, mostrá, mostrá. Miren, miren, miren. Me estoy quemando los pelos. Decí que no tengo pelos. Ay, no. Te estás diciendo una definitiva. No, hay que salir a buscar una nueva. Si sientes ahora el apoyo quemado, es... Hay que salir a buscar. No, para delgar. Perfecto. A ver cómo está. También ven que ya se marca el batidor. Bueno, ahí ya lo tenemos. Perfecto. La vas a dar media blandita ahora, pero después con el... Trío. Y ahora le vamos a sumar mantequita. ¿Sí? Unos 25 gramos de manteca, que los vamos a agregar. ¿Los agrego acá? Sí. Y acá el merengue le voy poniendo almíbar. A cuatro manos, loco, lemon pie. Loco, loco, cuatro manos. Trío también, a vagoneta lo vamos a trabajar también. A ver qué. El otro día metí el libro de... Mirá, con un batidor, ¿sí? El mejor que me dieron. El libro de récord Guinness lo metí en un bol y le di así con el batidor. ¿Y? Batí todos los récords. ¡Bien! Está muy bien, está muy bien. Espectacular. Nicolás... ¿Qué pasó? No, Nicolás está mirando porque en cualquier momento él quiere meter algún bocadillo, pero... No, es respetuoso, es respetuoso. Yo no. Yo estoy barro. Vamos viendo, ¿eh? Vamos viendo. Bueno, ¿cómo está eso? Listo. La manteca fuera de fuego, ¿no? Porque vos estás ahí, pero está apagado. Sí, 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 está apagado. Y así como está, lo metemos en un bol y lo ponemos con film en contacto. Eso quiere decir, para que no le arme esa película, mirá, ahí tenemos, esa tiene la minita tipo de folex, para que no se seque. Esto puede ser un film, puede ser lo que tenga. Exacto. Algo que sea en contacto para que no le arme esa película seca. Un film de Quentin Tarantino. Bueno, acá lo que tenés que hacer es batir hasta que esto se enfríe. Yo a veces lo he hecho en uno de metal, bien congelado en el freezer y se me hace más rápido. Buenísimo. Sí, porque todavía ves que, pero mirá como ya casi está. Ya casi, ya casi. Seguido atiendo hasta que se enfríe y ya lo tenés. Perfecto. Yo ya tengo, obviamente. Maravilloso, tenemos adelantado. Las chiquis, las superpoderosas acá. La colo, las chiquis. Burbuja. Sí, sí. Ya tienen todo. Burbuja y... Bellota. Bellota. Y bombón. Ah, y bombón, claro. Es verdad. Son medio, te digo. Es verdad, son medio las superpoderosas. Sí. ¿Quién es Bellota? Bellota la colo. Esa rima raro. Bellota. No, la colo es bombón, que es la pelirroja. Ah, bombón es... Es la pelirroja, burbuja es la rubia y después la morocha es Bellota. Ah, Bellota, entonces es flor Bellota. Bellota, Bellota, agarrame. No, abuela. No, no. Es lunes. Es lunes. Sí, chico. Porque es temporada de Bellota. De Bellota. Venimos muy bien. Recogiendo Bellota, sí. Vamos a asustar el invitado. Sí. Que ya vino. Sí, chino, estábamos hablando de eso hace una hora. Claro. Sí, sí. Mirá lo que dice el chino. Y sí, son las chicas superpoderosas. Sí, el chino está mirando su canal. Pasa que está diferido. El chino está viendo el lote. Ay, Dios mío. Ya se aburrió de nosotros. Bien, no me gusta la gente que cocina con mucha sal. Los odio. ¡Ah! ¡Está bien! ¡Bien! Yo no me gusta. Bien, dice. De atrás de cámara hacen así. Vamos, todavía son todos amigos de muchos años. Acá en Canal 9 los amo. Está muy bien. Escucha, dice, hola, sí, yo hace un ratito pedí un café y me trajeron un café con leche. Y dice, ah, disculpe, es que se escucha cortado. ¡Ah! Está bien. ¡Bien! Está bien. Está bien. Vamos mejorando, te digo, eh. Vas mejorando. Vas despuntando. Alguien que le regale datos para buscar más. Está bueno porque nos hace bajar un poco el tono de cómo veníamos. Sí, está bien, me gusta, me gusta. Bueno, yo lo que hice acá es la masa que ya está cocida. Esta masa la podés tener una semana envuelta. Si te dedicás a vender, está bueno porque adelantás lo que es el fonzado, el armado de las tartas. Perfecto. Y otro tip te voy a tirar, que si vos querés que te dure más tiempo y no se te humedezca, porque muchas veces cuando te dedicás a vender, viste que queda más blandita, o la podés pintar con clara de huevo y la mandás un ratito más al horno para que se seque. Qué bueno. O a veces manteca de cacao. Es un poco más caro, pero queda muy bueno. Ah, ¿manteca de cacao también? Sí. Cacao. 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 ¿Por qué? Porque vos con eso, son cinco minutitos más en el horno. Como que lo impermeabiliza. Están de moda que sean doradas, brillosas y que queden más sequitas. Entonces está bueno eso. ¿Y eso lo lográs con la manteca de cacao? Eso lo lográs con la manteca de cacao o con clara también, pero la manteca es lo más top ahora, pero bueno, es un poco más caro. Y se consigue en cualquier casa de... Sí, vos sabés que sí. Cualquier casa, estoy como rara para hablar. Te guiñó el ojo como diciendo, decidí dónde las vendo yo. No, 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 se consigue en todos lados. Bueno, mira, podés armarlo directamente acá. Acá nosotros tenemos una ya fría. ¿Por qué? Porque está bueno eso, porque ya va a quedar más armadita para que el merengue quede mejor. ¿Sí? Genial. Mirá, acá voy a usar un pico número 14. ¡Apa! Número 14. Te doy todos los sí para que te quede perfecta. ¿Hasta qué número hay? Número 14. Pero si no tenés... El borracho, me dice. No, lo único que aporta el chino, escuchá, Ana. Qué lindo. Todo está tan bien en este programa. Porque el chino es timbero. Sí. Sí, sí. Bueno, acá, mirá, vamos así y directamente... Para no tenés pico 14, podés cortar la manga con... O sin manga. O sin manga, tipo así, espatuladito. O agarrás una botella. Podemos armar el otro espatuladito para mostrar, Colo. Te miró re contenta. Sí. Mirá. Bellota no era ella, ¿no? No, ella era bombón. ¿Van a aprender a usar la manga o no? Ahí, aprieto, 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 suelto. Aprieto, 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 suelto. ¿Quién quiere poner? Ah, no es gordito, gordito. Ahí está. ¿Quién prueba? Mi técnica es otra. A mí me gustaba gordito, gordito. Ah, querés hacer la tuya. Uy, no quedó muy bien eso. La mía es otra, pero bueno, no importa. Ella es la técnica de la profesora y la mía es así. Gordito, 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 dejo de apretar, levanto. Es más, son técnicas. Son técnicas. El tuyo es más alargado, el mío es más gordito. El tuyo es más rechonchón. Sí. Que aprende vagoneta, dicen. A ver, a ver, gordito. Vení. Vamos a ver. Tengo un chiste bajo la manga para eso. Ay, a ver, sí. Gordito, gordito. No, no, no. Él y yo un poco de las dos. No, pero lo podemos modificar, por ejemplo, la señora que está en casa quiere saber. Sí, modificámoslo. Gordito, gordito, gordito. Ah, bien, bien ahí. Muy bien. Bien, bien ahí, bien ahí. Dice, ayer soñé que estaba en el bingo. Dice, ah, yo soñé que estaba en un hotel. Y el molero dice, ¿conmigo? Dice, no, vos te habías ido al bingo. No. Bien, bien ahí. Me gusta la técnica. Va subiendo. Sí. Va subiendo. Para, ¿qué querés que te pongas? Ahí. Ahí está. Mirá, esto si no lo haces así como estoy haciendo yo, lo podés hacer en un vaso. Ah. Ponés un pasito y sin ayuda lo podés hacer solo. Así, mirá, como hizo la cola. Bueno, ahora ya está. Ahí está. Gracias, Colo, ya está ahora. Gracias por nada. Gracias, Colo. La mentira, Colo. Ahí va. Después te mando un WhatsApp. Chicos, qué lindo que queda este lemon pie. Bueno. Tengo una ganas de perder un pedacito. Bueno, nosotros en este caso lo sopleteamos, ¿viste eso que tiene colorcito? Sí. Pero si no, ¿te estás quedando en bola? No, no. Si no tenés soplete, lo podés hacer en el horno. La parrillita del horno la prendés unos segundos y ya está. Bien fuerte el horno, ¿no? Bien fuerte, fuerte. Fuete, fuete, fuete. Bueno, ¿quieren que mientras termino de decorar vamos a la receta, Nicoleta? ¿Estás preparado? Bueno, vamos con la receta del lemon pie de Marianita Corrubeta. Atención, Mabel, anotame. Masa sablé. 150 gramos de manteca. 125 gramos de azúcar impalpable. 3 yemas. 250 gramos de harina. Vamos para la crema de limón. 220 gramos de azúcar. 25 gramos de fécula de maíz. 4 huevos. 6 yemas. Rayadura de un limón. 150 coco de jugo de limón. 50 centímetros cúbicos de agua. 50 gramos de manteca. Vamos con el merengue. 3 claras. 220 de azúcar. Y 70 centímetros cúbicos de agua. Y ahora vamos a mostrar, si no tenés manga en tu casa, no tenés ganas de comprar una manga, lo podés hacer a cucharita. Si no tenés molde rizado, también, directamente en una tartera. Sí, exactamente. Ah, quedan iguales los picos. Y queda perfecto. Mirá, mirá. A mí me gusta más así el rusticón, te digo. Sí. Yo te digo que en una época era muy de pico. Sí. Y ahora estoy más rustica. Más rustica, más rustica. Sí, sí, sí. Un saludo a Pico Mona. Sí, vas cambiando, viste, a medida que pasa el tiempo. ¿Qué va a hacer? Bueno, ¿querés sopletearme? Pero cómo no te sopleteo. Ahora, ¿o querés que yo te haga esto? Si querés, y vos sopleteás. Dale. ¿Cómo estamos? Cambiamos las tareas. Ahí estás, así. Mostramos cómo sopleteamos eso. Sí. Pero, como dijimos, en tu casa, si querés, lo podés hacer en la parrillita del horno. Y si no tenés parrillita del horno, ¿dónde podés estar? Yo te digo que si no lo sopleteás, obviamente tiene un sabor diferente el merengue quemado. Pero si no lo haces, no pasa nada, te digo. Perfecto. Queda sopleteado para la movida del verano. Mirá qué lindo que quedó el de Rodrigo, mirá. Divino. Mirá, vagoneta quedó ese, ¿eh? Vagoneta, vagoneta quedó ese, ¿eh? Mirá qué lindo que queda así también espátula, así. Mirá, me gusta, ¿eh? ¿Viste por eso? Mirá, hacele un... Sopleteame esta. Te la sople, ¿verdad? Acá. Es el Monte Herdes con la llanura pampeana. Es hermoso. Divino quedó este, ¿eh? Bueno, lo vi todo. Dejé la vida hoy en el Lemon Pie, te digo. Terrificio. Divino. Mirá qué lindo que queda. Queda lindo así también. Me encanta. Me encanta. Muy fácil. Y no tenés tanta técnica. Es como si fuera un mar de olitas, ¿viste? Ay, qué romántica está así. Un mar de olitas. Sí, tan romántica. Las lagunas, ya es como... Chicos. Ay, sí. ¿Se quieren juntar a comer un Lemon Pie? No estamos, chicos. ¿Vamos a probar? Vamos a probar. Sí, probamos. Acá tengo una cortadita. Sí, probemos las dos de este. Le vamos a dar a Rodri también. Toma, Rodri. ¿Te gusta el león? Esa es mi torta preferida. Te vas a llevar un regalo, ¿no, chicos? ¿En serio? Sí, hola, que es el primer día que viene. No, no, bien. Lo que quiero es venir otro día, no quiero que me odienes. Sí, sí, sí. Se armó lío, ¿eh? Se armó lío acá porque el primer día ya le divertíamos. Un montón. Si no te gusta decir la verdad. Ay, mirá, es tan suave que se suele. ¿Qué maravilla dice esta canción? Por si llega la ocasión de que estés escuchando? Hola, Rodri, te amo. Estoy mejor. No te pierdas ni nadie, pero te queremos. ¿Qué dijo? Amo el Lemon Pie, chico. Qué cosa rica. Las dijo. Es todo lo que está bien en la pastelería. Hoy hay de regalo del régimen, yo voy. No, no, no. No, pero una bomba. Explosiva. Sí, decilo. Quiero decir algo. Hagan esta crema porque es distinta a las que vieron en todas las recetas. Obvio, bueno, traga, abuela. Todas las recetas. Se les salió la dentadura. Una pastelera, pero muy cremosa. Sí, eso sí. No queda como una goma, ¿viste? Y no tan así. Tal cual. Porque a veces pasa que la gente que hace Lemon Pie por ahí para vender, durante los días que pasa Lemon Pie, se empieza como a quebrar. Sí. Porque se seca. Es horrible. Es la luna. Pero esta receta es genial. Háganlo porque la van a amar de verdad. Háganlo.